¡Una, dos, tres! Estamos viviendo un momento de muchísimo cambio. Pero este cambio que estamos viviendo se le llama una revolución tecnológica. Y esto es que la tecnología ha cambiado todo lo que hacemos. Las mujeres somos las consumidoras de tecnología. Usamos incluso a nivel demográfico más las redes sociales, por ejemplo, que los hombres en general. Y ahí es donde podríamos demostrar por qué no están ustedes también de este lado. Del lado de justamente poder crear y empoderarlas para que sientan que sí, ellas pueden estar involucradas no solo en la conversación, sino también en los proyectos relacionados. Identificamos un problema en donde a nivel Latinoamérica, todas las personas creadoras de tecnología, solo el 7% son mujeres. Entonces vimos la importancia y la pérdida que hay en el ambiente tecnológico del talento femenino generando tecnología. Yo creo que algo muy importante es recalcar el hecho de que cualquier edad es bueno inspirar para integrarse en la tecnología. Pero en cuanto a niñas, y como se menciona en estadísticas, 17 de cada 10 niñas, pues de chicas están interesadas en tecnología, pero pasa algo que sabemos que es un poco borroso y después se interesan por más áreas de humanidades. Entonces lo que sucede es que no hay tanta inspiración y hay tantos roles de liderazgo en estas áreas de ciencia y tecnología. Entonces desde muy chicas lo que tenemos que hacer es inspirarlas a que esa niña de chica que buscaba aventuras y retos, que lo siga haciendo constantemente, siga siendo adolescente o ya una persona adulta, que siempre sea curiosa, que siempre se inspire a buscar nuevos retos. Nosotros aquí nos enfocamos en la necesidad de reducir la brecha digital en México y en la región, pero esto es un problema que se observa a nivel internacional. De hecho a nivel internacional solo un por ciento de mujeres está involucrada en puestos de tecnología. Cuando nos referimos a tecnología nos referimos a STEM como tal, ¿no? Ciencias, tecnología, ingeniería, todo lo que tenga que ver con matemáticas, robótica. Yo creo que las niñas, no sé si las mujeres, pero las niñas no tienen el interés en las ciencias, simplemente porque creen que es aburrido, que es como cosas de nerds o algo así, pero pues es como súper divertido y también no es necesario ser niño para poder aprender cosas sobre las ciencias. Puedo armar cosas desde cero y puedo ver que funcionen, es lo que más me gusta. Una encuesta de Microsoft de 2016 nos deja en claro el porcentaje de la mujer. Mujeres ingenieras 15%, mujeres físicas y astrónomas 11.1% y niñas adolescentes 0.4% a nivel mundial. Ahora, pongámoslo a nivel nacional, nosotros las niñas venimos siendo un 0.1%, demasiado bajo. Eso la verdad me puso en tristeza y en decir, ok, ¿qué nos está pasando a las niñas adolescentes? Tenemos que envolvernos más en la ciencia y que se nos dé la oportunidad. Vamos a contar historias sobre mujeres extraordinarias, matemáticas, astrónomas, ingenieras, que han transformado la tecnología, porque cuando pensamos en tecnología, pensamos que es un mundo totalmente de hombres y que seguramente los hombres han sido principalmente los responsables del desarrollo tecnológico. Música Música Estamos viviendo un momento de muchísimo cambio, pero este cambio que estamos viviendo se le llama una revolución tecnológica. Y esto es que la tecnología ha cambiado todo lo que hacemos, todo, todo. Cómo nos comunicamos, cómo aprendemos. La tecnología está impactando de tal manera al mundo que toda la estructura está cambiando. Los trabajos del futuro muchos aún no sabemos cómo van a ser. No tenemos idea cómo van a ser los trabajos del futuro. Lo que sí sabemos es que se necesita de unas habilidades que es las que estamos enfocando Código X. Estamos enfocándonos en esto porque sabemos que para el mundo del futuro es necesario que las mujeres participen en esa construcción del mundo. Es muy importante el estarse capacitando constantemente para tener mejores oportunidades laborales, tener mejores oportunidades de ser elegida en un trabajo, o sobre todo también se capacitan para poder tener reconocimientos o títulos más grandes. Yo estudié ingeniería electrónica, pues en aquel tiempo cuando tú decidías, como mujer, decidías estudiar ingeniería, o te veían como bicho raro, ¿no? Porque te decían, ay, o qué matadita, o qué ñoña, ¿no? No faltaba el comentario de, pero si las ingenierías son para hombres. Entonces, es algo que no me hizo ruido, o sea, porque yo fui siempre como muy inquieta. Yo era de las chicas que desarmaba las cosas en la casa y luego tenías a tus papás encima de, ¿ahora qué hiciste? Y ahora vuelvo a armar, ¿no? Entonces, como que esa inquietud siempre estuvo presente. Necesitamos ingenieras, necesitamos mujeres que quieran dedicarse también a la tecnología. Hay mucha oportunidad, hay mucho campo de trabajo para ello y se necesita preparación. Es cuestión de estarnos apoyando y si más niñas ven que otras niñas están interesadas y que más mujeres están interesadas, entonces se contagia, es viral. Yo estudié ingeniería en sistemas computacionales en el Politécnico y yo lo estudié porque era la vanguardia, ¿no? Y nada más, ah, bueno, sí, era lo que tenía que hacer y todo iba a apuntar a la tecnología. Sin embargo, con laboratoria fue así de, no, es que no es solo la tecnología, es todo lo que hay alrededor, o sea, somos personas haciendo tecnología y eso es algo que no se nos debe olvidar. La tecnología toca todos los campos, entonces creemos que la mujer en donde esté puede transformar su entorno, puede transformar su familia, puede transformar su profesión usando la tecnología. La tecnología es fría, es fría por naturaleza, sin embargo, las personas que hay atrás es lo que hacemos, la magia y eso, entenderlo, ver que programas como lo que están haciendo ahorita, los hackatones, todas esas comunidades que ya nos estamos apoyando entre nosotras para seguir aprendiendo, eso es lo que va a cambiar el mundo, no solo la tecnología. Por último, me queda decirte que el botón del cambio sean tus ideas. Gracias. 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 Gracias.